Vamos a ver lo de el almuerzo y la cena de Mirta el fin de semana. Fariña, que voy por hoy, declara con la figura de la repetida. Karina es que la idea que escuchó que está declarando como repetida y cree que quiere volver con él. No es un amor, Karina. Pero nada que ver. Está viendo si le puede atenuar su pena, no la pena de amor. No. Justamente. Condena. Incluso si lo liberan, por eso está. Se acogió a esa figura, lo cual... Eso de Fariña con rodeles, te vamos a romper, que dijo Nishi, que dijeron, por lo menos en ese pabellón. No, no, porque está... No puede volver ahí. No, ya no, yo me había preocupado por su integridad. No se preocupe. Está la figura del arrepentido, ¿a dónde va a ir? No se preocupe, le dieron una celda más grande plagada de cámaras. Va a estar recontrolado. Bueno, informe. Pero sí, sé que por estas horas el tristemente célebre Leonardo Fariña debe estar muy arrepentido de haberse convertido en un arrepentido. O algo así. Porque su situación carcelaria no solo no mejoró, Doña. Por el contrario, le puede llegar a traer serios dolores de rodete. Fariña con rodete. Llama la atención que un personaje que hasta no hace mucho era un personaje de la farándula. Karina Gielinet, Leonardo Fariña. Que el gente que expresa, sorpresa, expresa que dará. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Se convierte en el primer arrepentido de la Argentina en casos de lavado de activos o lavado de dinero. Sí, ahí pone poquito para vender. Eso vendés, ¿sabés qué pasa? O sea, aparentemente, Leo Fariña estaría acá a la vuelta lavando, es lo que dicen. Lavando, es lo que dicen. Pero vos la dejarías trabajar y todo. Sí, yo la puedo. Yo nunca he visto una chica más linda. La verdad que tuviste un ojo, nene. Fariña con rodete. Hablamos de Leonardo Fariña. Ustedes saben que estuvo 12 horas. Con la mesa llena de aceite. Indagándolo el juez Casanelo. 12 horas haciendo declaraciones. Pero no cartusa para la gilada. Quiero algo bien cucusa. Alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. O sea, alta llanta queremos. Ahora está pidiendo más protección. Fariña con rodete. Llamó la atención que llegara de esta forma. Con esa camisa turquesa. Las olas y el viento. Sin ningún tipo de protección. ¡Ven a lavar el auto! O sea, justo viene a lavar el auto, pero estás con el tema del lavado a morir. Bien, bueno. Para lavar está a 10 puntos. Yo, por definición, soy un empresario. Asesoro a empresas, pero tengo una vida privada. Justamente, si vos no podés encuadrarme a mí, es porque yo tengo un perfil laboral bajo. Con rodete. Con mi mujer empezamos a ver, un poco tarde, pero empezamos a ver House of Car. Ah, mira. Dejamos de ver House of Car para ver los noticieros. Porque nos atraía más la realidad del país que la ficción. ¿Fue ficción o no fue ficción? Lo que dije es verdad. Bueno, pará. Ahora ya no sé qué es verdad y qué no es verdad. ¿Vos sos Leo Fariña? No me quedé tan hijo de... Ay, sueño con un mundo feliz. Leo Fariña con rodete dijo, primero, cuídenme, te vamos a dar en el... Me acerré a... Adiós Galbuda. Que actualmente está en una celda de aislamiento y después voy a seguir hablando. ¿Y dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Estamos viendo. No quieren que nos consigan. Sorpresa. Él no quiere decirme... No, tiene razón. Solo sé que tengo que preparar mis maletas y subirme al avión. Es un testigo protegido ahora. Con medidas de seguridad. Por una cuestión de seguridad, dénme por su vida. O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María. También es cierto que él mismo le pagó a otros presos para que lo protejan en la cárcel. Fariña con rodete te vamos a dar en el... Y el temor del ex de Karina Olga por los oscuros días que se avecinan es tal que ni siquiera tiene intenciones de darse una duchita relajante. De hecho, dicen que clavó el jabón a la jabonera por temor a que se le caiga. Está en una celda realmente muy pero muy chica Leonardo Farini en el penal de Ezeiza. Está recluido de 3 por 2 en la celda de castigo. Pasa 23 horas del día ahí encerrado en esa celda y una hora puede salir al patio. Con rodete. Es cierto. No se puede cruzar con ningún tipo de recluso. Es desesperante, ¿eh? Dicen que se come muy mal además en la cárcel de Ezeiza. ¡Ah! Quiero decirte que te amo con todo mi corazón porque conocí a la persona más dulce, más tierna y más simple del mundo. Y me siento realmente correspondida. Que Dios te bendiga por siempre. Con rodete. Se ha hecho lasañas así de... Es una celda de 2 por 2. Es una celda de castigo, ¿no? Es una celda de castigo. Pero está vigilado 24 horas, Marian. Eso es importante decirlo. Sí, 24 horas. Con cámaras. Exacto. Se lo vigila todo. Puede salir a un patiecito de 2 por 4, respirar un poco y volver a meterse. O sea, no puede estar en contacto con el resto de los reclusos. Ay, pero te vuelve loco igual estar ahí. Bueno, está medicado especialmente porque realmente es un lugar de confinamiento y aislamiento absoluto. Se dice que no se bañó durante todo el fin de semana. Está chequeado. Lo que estás robando con el rodete es una cosa de loco. Esa full. Fariña con rodete te vamos a dar en el cojete. ¡Qué cosa rica! En fin, recemos todos para que el famoso rodete de Fariña siga enterito y gozando de buena salud. No sea cosa de que alguien se lo desarme dormido y vaya llorando a contárselo a la nata, ¿viste? Por más que no lo expliquen y si entre mis compañeras o Katia hay alguien que tiene alguna percepción de cómo funcionó esto, a mí me vendría bárbaro. No puedo, no hay forma. Si es como cuentan la historia de que este muchacho le vendía repuestos o acoplados, era de otro palo. Al señor Baez, a este canoso de Camperazul que ahora está en Cana y que parece que mandaba por la rosadita plata para afuera, él aparentemente, según cuentan los informes y los expedientes, el que le dice, maestro, no hay mucha plata que tiene que bancarizar. Le presento a un amigo, esto es así, ¿eh? Le presento a un amigo que está ahí en Puerto Madero, hágame caso. ¿Se la pilan? ¿Dónde la quiere llevar? ¿A Panamá, Uruguay? Vamos que yo lo llevo. Pero, no sé, bajo qué influjo el muchacho lo convence. Así como lo ven con ese remero, esa remera, ese rodete, esos músculos. Y nace toda esta historia que hoy estapa, además de un diario no solo de la Argentina. Es un gran manipulador, Farinia, es muy inteligente, es contador y tiene un muy buen manejo de los números. Por eso estaba catalogado. Pero le compras uno. Quiero que alguien me diga si le compran un auto usado a este pibe, no porque ahora lo conozcamos. A él, a él, a él. Juan de Justo. Con Bejuto y con Darco, parás. Ves un Renault 12. Sale Farinia. No es por prejuzgar. No es por prejuzgar. Por lo menos mirá los papeles. Le dejaron todos en manos de este y del otro el Ascar, que era como el dueño de la cuevita. Y Rosy. Y Rosy. Y Rosy. Me había olvidado. Que servía café, parece. Bueno, pero hoy, digamos, con el diario del lunes, obviamente no le compras un auto usado, pero este muchacho, cuando vos lo escuchabas hablar, a la nata le creyó, real le creyó y contó algo totalmente, todo lo contrario de lo que había dicho en la entrevista de la nata. Pero mirá vos. O sea, es un pibe que tiene chamuchero, habilidoso para hablar, con, bueno, con contador y toda la historieta. Y bueno. ¿Cómo seguís el tema, Katia? ¿Te interesa? Sí, sí, sí. ¿Te llama la atención cómo quisieras que termine? No, viste que esto es como una novela. Entonces nosotros estamos todos sumamente entretenidos. Yo la verdad que quisiera saber dónde está la plata. Eso es lo que yo... A mí me gustaría saber eso. Tan cual. ¿Dónde está la plata? Porque siempre desaparece la plata en este país, ¿no? Viste, es una cosa curiosa. O sea, en el 2001 también se la llevaban en camiones, en barcos, se la llevaban en ómnibus. Aparentemente dice que en un momento le dicen, maestro, se le van a humedecer los billetes. Sí, de hecho estaban húmedos. Pero esto es textual, ¿no? Parece una película de un cuento de Soriano. El tema es que dice, Katia, ¿dónde está la plata? Hay gente que ya es pesimista y dice, la plata no aparece porque además físicamente no está. Porque, digo, los que la van en serio ahora y saben, te dan una llavecita que se llama token, token con K. Que es un cifrado de seis números y que solo Katia Alemán tiene en su cabeza. Si es que Katia lavara dinero en Panamá o en algún otro paraíso fiscal. Por lo cual vos podés, con ese numerito, en una mañana girar de Uruguay a Panamá y de Panamá a Hong Kong. Sí, pero hay plata física. Eres en tu living. Pero en algún momento tiene que haberla visto. Sí, billetes debe haber. Por eso, la plata física es lo que digo yo. ¿Viste? Hay que trasladar el dinero físico de un lugar a otro. Esa que contaba. Porque no es que es virtual todo nada más. O yo estoy equivocada. No, no. Porque en los videos se ven de los videos. A ver, el sistema bancario funciona con plata virtual. Katia, digamos, no están todos los billetes de todos los bancos del mundo. Claro. Funciona con préstamos que van haciendo girar una cosa que físicamente nunca está. No existe. Ahí sí vimos una cuanta cosa física que se veía bien apiladita. ¿Dónde están estos bolos? Y pesaba. Ahí estaban. Ahí estaban. Que yo sepa, siempre se la llevan físicamente. Y lo que vimos ahí en la cámara de seguridad. A la hora de la hora es el billetito. Bien apiladita y estaban muy cancheros para apilarla y atarla con gomitas.